El equipo que tengo para mostrarte, esta tablet que tengo para mostrarte hoy es la Proton o Proton de XView, una marca que vos seguramente debes conocer por los reproductores de MP3, algunos GPS y otros equipos por el estilo. Posiblemente no es la mejor tablet que vayamos a mostrarte en estos videos. Ahora vas a ver cuáles son sus pros y sus contos y vas a ver que tiene unas cuantas limitaciones respecto de, por ejemplo, una iPad o la Galaxy Tab que ya está en la Argentina. Ni qué decir, tiene una Zoom de Motorola que viene ya con la nueva versión de Android, la 3.0, que está específicamente hecha para tablets, pero tiene una gran virtud y sobre todo da para una pequeña reflexión que creo que cuenta en este punto de la historia de las tablets, el precio. Es un equipo mucho, pero mucho más barato que la iPad o que la Galaxy Tab. Vamos a verlo de cerca. Esta es la página de inicio, el frente de la Proton. Tiene una pantalla de 7 pulgadas, la pantalla es resistiva, ahora vas a ver lo que esto significa. Viene con Android 2.1, no es la versión más nueva y también vas a ver qué significa eso. Y tiene aquí los botones típicos de un equipo con Android, que es el de la Home, volver atrás, el menú. Y tiene esto que se parece, los usuarios de BlackBerry lo van a reconocer enseguida, a ese control de los BlackBerry. ¿Por qué? Precisamente porque las pantallas de este tipo, las touchscreen resistivas, son un poco menos sensibles que las capacitivas, como la del iPhone o la de la iPad. Y entonces con este control se asegura el fabricante que uno tenga más facilidad para moverse por los programas. Es un equipo que trae una patita ahí para funcionar como un photo frame o para leer, un lector de microSD, la salida de auriculares, una entrada USB y ahí se terminan las opciones. La pantalla, como te dije, es de 7 pulgadas y como se ve no es de súper, súper alta resolución. Tiene 480 por 800 pixeles, pero con esta resolución alcanza, por ejemplo, para leer libros. Este es el lector de libros, ver la web, ver noticias, ver videos en YouTube. Sirve para oír música, no con los parlantes integrados que están aquí y no son una buena opción de audio, ni siquiera para la calidad más o menos baja de música que hay en YouTube, pero sí para usarlo con auriculares tiene una calidad de audio aceptable. Sin embargo, pese a las contras que tiene, no tiene televisión, por ejemplo, la pantalla es resistiva, es bastante, se ven bastante los reflejos, a veces si hay mucha luz cuesta leerla. No obstante, es un equipo lógico por el precio que tiene, alrededor de 1300 pesos, esto es lo que vale este equipo en el mercado, según me dijo la gente de Exview, un buen punto de entrada para el mundo de las tablets. Estoy comparándola con equipos que cuestan 4000, 5000 pesos. La historia de la tecnología no se demuestra, sobre todo en las tecnologías digitales que están avanzando tan rápido y que son de consumo público, que las personas prefieren tener acceso a una tecnología de esta clase, aunque no sea el mejor equipo, al no tenerla del todo porque no la pueden pagar. Se ha ocurrido antes y es posible que ocurra de nuevo ahora. Esta tablet está mucho más abajo en costo, sigue siendo una tablet, eso de lo que todo el mundo está hablando, y le bastaría nada más que una actualización buena del sistema operativo, pasarse a una nueva versión del sistema operativo para ya tener un valor intrínseco mucho mayor.